Un reclamamiento, un reclamamiento a los diputados, a los ciudadanos, a los niños, a los jóvenes. A los ciudadanos, a los ciudadanos, a los ciudadanos. A pesar de que acá hubo un despeño de los 10 y 16 estados del país que no va a llegar a vivir en el mundo de la justicia. ¡Gracias!